Hola, soy la doctora Audrey y hoy vamos a hablar acerca de los riñones y la enfermedad renal. ¿Saben dónde están los riñones? Sí. ¿En dónde? En la parte de atrás. Muy bien. Tenemos dos riñones, uno en cada lado. Sí, por lo regular están ubicados en la parte de atrás de la espalda. ¿Usted sabe para qué sirven los riñones? Claro, es un filtro muy grande que tenemos en el cuerpo. Exacto. Entonces los riñones son dos órganos donde la sangre va a pasar, se va a limpiar y va a tirar todas las toxinas. Es uno de nuestros filtros más importantes en donde podemos limpiar la sangre y podemos sentirnos bien. Los riñones lo que hacen es filtrar todas las toxinas. Cuando la sangre pasa por los riñones, todas las toxinas y todo lo que no necesitamos en nuestro cuerpo es secretado por la orina. Cuando hay una falla renal, quiere decir que los riñones ya no están filtrando bien. Entonces es como un colador en donde agarra todas las impurezas y usted las puede botar afuera de su organismo. Cuando el riñón ya no está funcionando, esas impurezas ya no salen del organismo, sino que se quedan en nuestra sangre. Y eso hace que uno empiece a sentirse mal. Sí. Por las toxinas que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, que no nos vamos a sentir bien, vamos a tener malestar generalizado, náuseas, mareos, entre otras muchas otras cosas. Al hacerse un chequeo de sangre todos los años, es muy fácil detectar si sus riñones están funcionando bien. Y los tratamientos, ¿qué sabe de los tratamientos? Sabe bastante de la falla renal. Bueno, de los tratamientos, cuando ya es un fallo ya crónico, los riñones sabemos que es solo un trasplante, ¿no? Pero antes de eso, las personas se tienen que someter a medicamentos y a diálisis. Eso es totalmente correcto. En el fallo renal hay diferentes estadios, hay cuatro, en el cual la diálisis y el trasplante de riñón son los más severos. Obviamente, cuando ya llegamos al estado donde necesitan diálisis es porque sus riñones definitivamente ya no sirven, que es un estadio grado 3 o grado 4. Y cuando finalmente ya ni siquiera la diálisis funciona, pues la única opción es un trasplante de riñón, lo cual es muy complicado y muy delicado. Si tiene alguna pregunta o un comentario acerca de este tema, déjenos su comentario aquí abajo. O si no, comuníquese directamente con Grapevine Help. O si no, comuníquese directamente con Grapevine Help.